El ángelus es una oración católica en recuerdo de la enunciación y la encarnación del verbo. Virgen María, modelo de grandes virtudes, enséñanos a vivir en el amor al Señor, en nuestro corazón. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunda, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.